¡Las manos en la mesa! ¡Gente! ¡Oye! Te hablo desde la prisión. Toda historia tiene un comienzo. Una familia con sueños e ilusiones. Cuando crezca, yo no quiero ser como usted. ¿Y qué va a hacer el doctor? Simplemente darle una vida distinta a mi mamá y a mis hermanos. La única verdad acá es que al papá de él lo tragó la tierra, que nos tenemos que ir. Nos fuimos. Sueños que se convirtieron en pesadillas. Mamá, vos que sabes todo lo que hemos tenido que andar para llegar hasta aquí. Te amamos. Personas que lo arriesgaron todo para llegar donde nadie se atrevía. Que cayeron a mi hermano en Madrid. ¿Qué? Lo arrestaron, lo tienen, metieron una puta cárcel. Pronto conocerán los hechos que marcaron la historia trágica del país. Conocerán el origen. ¿Cambia por salir a los negocios grandes? ¿Eso es donde están o qué? El cartel de los sapos. ¿Ustedes están poniendo plata para tentados? El cartel de los sapos. El cartel de los sapos.